Esto es Razón Deportiva Para que tengas un fin de semana deportivo, aquí están nuestras recomendaciones Asista en compañía de tus familiares amigos a disfrutar los mejores encuentros de Box Amateur protagonizados por la sangre nueva del pugilismo mexicano Jóvenes que buscan en el tradicional torneo de los guantes de oro del Distrito Federal una oportunidad para joguearse y subir al profesionalismo Arena México, sábado 18 de octubre, 18 horas Después de la fecha FIFA del pasado fin de semana, se reanudan las actividades de la Liga MX El encuentro más atractivo de la cabalística jornada 13 Será cuando los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciban en el volcán a una motivada mágina celeste de la Cruz Azul que viene de golear en el clásico capitalino a las águilas de la América Aunque los felinos mantienen la hegemonía jugando en casa los celestes buscarán alargar la gacha positiva que los mantenga en zona de Ligui Estadio Universitario, sábado 18 de octubre, 19 horas La WWE regresa a México con todas sus estrellas John Cena, Seth Rollins, Big Show, Brian Wyatt, Mzincara, Chimus, César, Rosa Méndez y AJ Page desean levantar la pasión de los aficionados mexicanos que lo siguen por televisión La empresa norteamericana contará con toda su producción en un evento que será transmitido en vivo a todo el mundo Arena Ciudad de México, sábado 18 de octubre, 20 horas No te pierdas cada fin de semana nuestra razón deportiva